Policía y Ejército Nacional desarticularon banda dedicada al microtráfico a domicilio en el municipio de Arauca. Varios allanamientos se realizaron en diferentes barrios de la ciudad. La Policía Nacional desarticuló durante el fin de semana la banda de delincuencia en la frontera, la que se dedicaba al microtráfico a domicilio en el municipio de Arauca. Varias personas fueron capturadas mediante allanamientos. Queremos informar a la comunidad araucana que entre este trabajo articulado que venimos haciendo entre las diferentes instituciones y dentro de la investigación que se venía desarrollando ante la información de muchos ciudadanos frente al tráfico local de estupefacientes. Se realiza una operación en la cual se realizan cuatro allanamientos. De estos cuatro allanamientos se logra la captura de seis personas por orden judicial y tres personas que son capturadas en Florencia. Quiero destacar que estas personas fueron capturadas en los barrios de las Américas, el Orcón, la Unión y la Unión Bajo. Se hizo incluso un allanamiento en un reconocido negocio aquí llamado La Pelo de Oro, que era un lugar donde la gente constantemente daba información de la venta de estupefacientes. ¿Qué queremos destacar dentro de esta operación? Que esta banda venía comercializada alrededor de 2.400 dosis mensuales de diferentes sustancias y el producto de la venta de estos estupefacientes les podía dar ganancias alrededor de 16, 18 millones de pesos mensuales. Según el comandante del Departamento de Policía de Arauca, no se puede entrar en detalle sobre el operativo porque se estaría previniendo a las otras personas que faltan por capturar. Hay un trabajo importante, lo que pasa es que a nivel de detalle no sería bueno suministrarlo porque sería alertar a los delincuentes de cómo nosotros venimos haciendo nuestro trabajo. Lo que quiero destacar es que la información que ha dado la comunidad ha sido muy importante. Con esto pues le estábamos cumpliendo a muchos ciudadanos que nos habían pedido que hiciéramos algunas actividades operativas frente a este tema. Sabemos que no es suficiente, pero que seguimos trabajando la mano aquí con el Ejército Nacional y las demás instituciones. Las autoridades siguen tras la pista de otras personas que integran esta banda de la frontera en Arauca. Hay otras personas que todavía tenemos que seguir buscando, eso hace parte de la reserva de la investigación y bueno, esperamos dejarlos prontamente por cuenta de la autoridad judicial. El alto oficial señaló que la banda utilizaba jóvenes en bicicletas y la vendían a domicilio. El modo sopirandi era, utilizaban jóvenes que se movilizaban en bicicletas y hacían la venta callejera de este producto. Tenían, digamos no eran propiamente fijos, sino en cualquier parte de la ciudad se estaban moviendo, pero especialmente el sector del DIC era el más afectado. Entre los capturados se encuentra el jefe de la banda de la frontera. Ya lo veníamos persiguiendo desde hace algún tiempo atrás, es un muchacho joven, estamos hablando de una persona entre 20 y 25 años de edad, que era la que venía liderando esta actividad. Y pues esta operación ha sido nominada la frontera, pues básicamente que era la que se movilizaba aquí por el sector del DIC, realizando esta actividad ilícita. La Policía y el Ejército Nacional continuarán con los operativos, con el fin de dar con la captura de los otros integrantes de la banda.